Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros la octava parte de la entrevista con Rubén Murciaprieto, dietista-nutricionista y vamos a acabar de hablar sobre dietas veganas y vegetarianas. Ya hemos tratado temas como la vitamina B12, las proteínas, el omega 3, el calcio y ahora toca el turno para el hierro porque puede ser otro nutriente problemático ya que suele absorberse peor en alimentos vegetales y la principal fuente de hierro se suele tener como las carnes rojas. Pero vamos a ver que existen otras muchas alternativas y cosas que podemos hacer al cocinar, etcétera para absorber más hierro de los alimentos vegetales que consumimos. Así que no me voy a enrollar mucho más y dentro vídeo. Y otra cosa es el tema del hierro. Normalmente se tiene como principal fuente de hierro a las carnes rojas. Un vegano obviamente no va a tomar carnes rojas. Entonces, ¿pueden existir en veganos problemas de anemia? Pues realmente la anemia por déficit de hierro es la deficiencia nutricional más importante en el mundo. O sea que realmente afecta a uno de cada cuatro personas. Estamos hablando de la población global, ¿no? ¿A quién afecta más principalmente? Pues a mujeres jóvenes que menstruan y también a niños, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe de la dieta vegetariana y la anemia? Pues lo que se sabe es que aunque se creía que la incidencia de anemia era mucho más importante en personas vegetarianas, pues esta prevalencia pues prácticamente igual, ¿no? Se da de la misma manera tanto en vegetarianos como en no vegetarianos, ¿no? Es verdad que algunos estudios sí que muestran que los depósitos de hierro en vegetarianos suelen ser menores a los de los no vegetarianos, ¿no? Y es muy raro que los depósitos en los vegetarianos lleguen a estar saturados, ¿no? Pero no parece que tener más hierro por encima de una cantidad mínima sea una ventaja. Incluso todo lo contrario, ¿no? Muchísimos autores están viendo y están proponiendo que detrás de unos niveles de hierro altos pues podría estar implicado pues alguna de las ventajas o justo lo contrario, ¿no? Con unos niveles de hierro bajos podría haber algunas ventajas para la salud que es de las que disfrutan los vegetarianos, ¿no? Por ejemplo, la menor prevalencia de diabetes tipo 2. ¿Y por qué? Pues porque en general el hierro, unos altos niveles de hierro resultan problemáticos para la homeostasis de la glucosa reduciendo la sensibilidad a la insulina, ¿no? Sí que es verdad que no se sabe el mecanismo exacto pero sí que es verdad que hay una ironía en el del hierro, ¿no? Una aparente ironía que es cierto que resulta vital en pequeñas cantidades pero resulta muy oxidativo y perjudicial, incluso tóxico, cuando está en exceso. Vale. Es decir, que al final no se ha observado que exista una mayor prevalencia de anemia en vegano, sí que es cierto que existen menores niveles de hierro pero esto incluso puede tener ventaja frente a unos niveles demasiado elevados. Y bueno, sabemos que también hay fuentes vegetales de hierro como puede ser por ejemplo las lentejas, pero que puede existir mayor dificultad para aprovechar ese hierro. Entonces, ¿qué fuentes vegetales de hierro recomienda y qué cosas recomendarías hacer para que tenga una mayor absurción? Vale, pues sí que tenemos que saber que en los alimentos hay dos tipos de hierro, ¿vale? En general. Está el hierro emo y el hierro no emo. En los alimentos de origen vegetal el hierro es siempre de tipo no emo, ¿vale? Y se encuentra en general formando sales o complejos que tienen bajo peso molecular, ¿vale? Pero, bueno, también es cierto que aunque la gente crea, porque siempre decimos el hierro emo está en los productos de origen animal y el hierro no emo está en los productos de origen vegetal. Eso no es así. En los productos de origen animal la mayor parte de hierro es hierro no emo, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que hay una mayor absorción de hierro emo. Incluso en los lácteos y en los huevos no existe el hierro emo, ¿vale? O sea que, por ejemplo, un vegetariano no comería hierro emo porque eso solo está en las carnes y en los pescados, ¿no? Sí es cierto que el hierro emo, aunque solo constituye del 10 al 15% de la ingesta total del mineral, pues contribuye hasta un 40% en el total absorbido. ¿Por qué? Porque tiene una mucha mayor biodisponibilidad, ¿no? Es el hierro que encontramos en las carnes y en los pescados es mucho más biodisponible y mucho más fácil de absorber. Sin embargo, el resto de hierro, pues el 40%, va a provenir de la forma no emo, que como hemos comentado ahora, que viene tanto de alimentos de origen animal como de alimentos de origen vegetal, ¿no? Es cierto que el hierro no emo tiene menor biodisponibilidad debido a muchos factores que inhiben también y inhiben, pues pueden inhibir la absorción, ¿no? ¿Qué inhibe la absorción de este hierro no emo? Pues, por ejemplo, los polifenoles del té, los del café, citatos, que tienen, por ejemplo, los cereales integrales y las legumbres. ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué, por ejemplo, aumenta la absorción de este tipo de hierro? Pues, ácidos orgánicos como el ácido cítrico, málico y especialmente la vitamina C o el ácido ascórbico, ¿no? Eso podría contrarrestar todos estos antinutrientes que hemos citado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, la vitamina C, como hemos comentado, es el mayor promotor de la absorción de este hierro no emo. ¿Por qué? Porque facilita el paso del hierro en forma de ión férrico a ión ferroso, ¿no? Y ese hierro es mucho más soluble y es mucho más fácil que se absorba, ¿no? Y, bueno, realmente el mayor determinante de la absorción de hierro, de este tipo de hierro no emo, que se da también en los alimentos de origen vegetal, pues es el estatus de hierro corporal, ¿no? O sea, que realmente si nosotros, si nuestro cuerpo detecta que los depósitos de hierro son muy bajos, se suele absorber más este tipo de mineral, ¿no? Eso lo vemos claramente también lo que pasa en las mujeres embarazadas, que con la misma ingesta de hierro, la absorción de hierro que se hace es brutalmente superior, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, los efectos nocivos de ese aumento de hierro, de esos depósitos tan altos de ferritina y de hierro, no se van a dar nunca si tenemos una alimentación basada en alimentos de origen vegetal, incluso si incluimos en ellos el huevo y los lácteos por la sencilla razón de que no tienen este hierro emo, ¿no? También es cierto que las recomendaciones de hierro para vegetarianos son increíblemente altas, ¿no? O sea, el Instituto de Medicina Americano dice que tienen que tomar 1,8 veces más que los omnívoros, ¿no? Y bueno, eso es complicado también de llegar a esas estimaciones, pero también es verdad que ese valor está basado en estudios hechos a muy corto plazo con comidas aisladas, con alto contenido en factores inhibitorios. Hemos dicho que, por ejemplo, los fitatos, los inhibidores, algunos antinutrientes. Y incluso esos estudios se hicieron con personas que tenían ya los depósitos de hierro completos. Y hemos dicho que uno de los factores más importantes de la absorción de hierro era el estatus de hierro. O sea, que realmente cuando una persona tiene los depósitos de hierro completos, lógicamente la absorción que se va a hacer de ellos es menor, ¿no? Por eso la absorción del hierro no hemo de estas personas no representa la absorción a largo plazo que tendría un vegetariano con unos depósitos de hierro más bajitos, ¿no? En términos prácticos, pues, ¿qué podemos decir? Pues, los vegetariones disponen de unos depósitos de hierro menores, pero dentro de un rango funcional. Y, entonces, como consejo práctico para una persona para intentar prevenir este déficit de hierro que pueda haber en una persona vegana, ¿qué alimentos recomienda incluir o qué acciones recomienda realizar con los alimentos y con qué acompañarlos para poder mejorar esta absorción? Sí, lo hemos comentado un poco antes, ¿no? O sea, que yo creo que prácticamente evitar el té y el café justo antes o junto a las comidas, ¿vale? Dar un espacio, eso sería bastante importante. Incorporar estos ácidos en, por ejemplo, si tomamos unas lentejas, pues, yo que sé, tomar también una naranja o echarle limón, por ejemplo. Por ejemplo, algún otro tipo de ácido también como que hay en los vinagres, por ejemplo, que también influyen en este aspecto. Y, en general, también yo personalizaría, porque realmente hay personas que sí que van a tener, hemos dicho que es un déficit de hierro, pero hay otras personas que no, la mayoría de las personas no lo van a tener por la sencilla razón de que el déficit de hierro prácticamente está en la misma proporción en las dietas vegetarianas como en las dietas no vegetarianas, ¿no? Pero, bueno, sí que podremos tener esto en cuenta y yo creo que estas medidas tan básicas como eso, pues, tomar un poco de vitamina C en las comidas, pues, ayudarán a una mayor absorción de este hierro noem. ¿Y hablas de los fitatos en las legumbres, por ejemplo? ¿Hay alguna forma de reducirlo o eliminarlo? Sí, sí, sí. Antinutrientes en las legumbres, incluso también, estamos hablando de los cereales. Pues, hay métodos sencillos como son el fermentado, dejarlos a las legumbres a remojo, ¿vale? O sea, que el germinado también podría ser importante y, bueno, la fermentación, lógicamente, también acaba con la mayor parte de antinutrientes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el pan, cuando es fermentado, incluso si se hace con fermentación larga, la absorción de muchos minerales es infinitísimamente superior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!